¿Qué, Edison? ¿Le manda a decir que se bañe y se ponga esta ropa? ¿Cómo así? ¿Qué es esta mierda? Me tienen amarrada en mi propia casa. Yo no soy ninguna niña. No sé, yo no me quiero meter en problemas con Edison. ¿Usted sabe cómo es él? ¡Ese huevón se cree en mi papá! ¿Qué te pasa? ¡Y no me pasa nada! ¡Eso es tal que le pasa! ¿Por qué me tiene aquí encerrada? Yo no soy ninguna culicagada, yo no soy ninguna niña. Podrá estar muy grande, pero sigue siendo mi mamá y no va a ser loco. ¡La puta gana, ni crea! No es que no sea lo que está haciendo. Si supiera no le estuviera preguntando. Nada, no sabe. ¿No sabe? ¿De qué se ve con ese perrugo o qué? Parece una perra en calor. ¡Vete a ver que yo no soy ninguna perra! ¡No me pongan las manos mariconas encima que yo sí la mato! ¡Máteme! ¿Usted cree que yo le tengo miedo? ¡Máteme! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Ya sé que solo tienen las huevas! ¡Hágale! ¡Máteme! ¿Vieron lo que hizo? ¿Ahora qué va a hacer? Baja esa arma. ¡Cálmese! ¡No se meta más en problemas! ¡No cometa errores! ¡Errores! ¡Ahora no sé nada de los errores! ¡A quién tiene encerrada como un perro! Pero usted sabe que es por su bien. ¡No le digan a esa malparida! ¡Muestre que escapa! ¡Muestre que está hecha! ¡Máteme! ¡No me provoque que usted sabe que soy capaz de cualquier cosa! ¡Hágale! ¡Lisa cálmese! ¡Se lo dije! ¡Yo le dije que era capaz de cualquier cosa! ¡Esta está loca! ¡Mire lo que está haciendo! ¿Me va a dejar salir de aquí o no? ¡Suscríbete al canal!